Música Ven y baila esta cumbia bonita, ven y goza, baila bien movidito Pío, 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 dice su letra, pío, 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 te encantará Ven y baila esta cumbia bonita, ven y goza, baila bien movidito Pío, 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 dice su letra, pío, 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 te encantará Pío, 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 canta conmigo, sacudido muy contento mueve los brazos Pío, 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 baila conmigo, bailando nunca, nunca nos ganarás Pío, 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 canta conmigo, sacudiendo muy contento mueve los brazos Pío, 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 baila conmigo, bailando nunca, nunca nos ganarás Baila, 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 baila mujer bonita, hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos Baila, 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 baila mujer bonita, hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos Ven y baila esta cumbia bonita Ven y goza, baila bien movidito Pío, 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 dice su letra Pío, 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 te encantará Pío, 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 canta conmigo Sacudiendo, muy contento, mueve el abrazo Pío, 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 baila conmigo Bailando nunca, nunca nos ganará Baila, 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 mujer bonita Hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 goza en mi negrita Hasta que se acaben tus zapatos Baila, 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 mujer bonita Hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 goza en mi negrita Hasta que se acaben tus zapatos Baila, 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 baila mujer bonita Hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 Jadín y Negrita Hasta que se acaben tus zapatos Baila, 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 baila mujer bonita Hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 Jadín y Negrita Hasta que se acaben tus zapatos ¡Gracias!